Ellos lo intentaron todo En el estudio perdieron por abandono En el deporte siempre quedaron fuera del banco de suplentes En el trabajo siempre confundieron las tareas Y los echaron Pero algo inesperado Iba a suceder Comenzaron otro camino juntos El de la música y la actuación Con sacrificio, sudor, alegría Se fueron transformando en la banda fiestera más buscada en cada fiesta El fracaso quedó atrás Esa historia Hoy sale a la luz En el fondo del mar La historia de los pelucas Muy pronto Solo en YouTube Solo en YouTube ¡Suscríbete al canal!